Bueno, yo soy Magda Don Pedro, me dedico al negocio de compra y venta de cerdo, de estazando, y espero pues que me ayuden más para seguir más en mi negocio, y con eso pues me ayudo a los gastos de mi familia, me ayudo a que siga mi negocio bien, y espero pues que me sigan ayudando de esa manera y prestándome pues el dinero. Gracias.